No se puede permitir, o sea, esa ganasta no se puede... A ver, míralo ahora. Ya está retransmitiendo desde el directo. A ver, míralo ahora. A ver. A ver. A ver, sí, sí, sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Están los corajes! ¡Gracias! 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 Junté, vuelta, ¡Gracias! 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 ¡Ahora, brazo! ¡Gracias! 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 ¡Y vas a salir a la escuela! ¡Cab pleasure! ¡Y vas a salir eingresos! ¡Para, para, para! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bote pa' nada, bote pa' nada! ¡Bote pa' nada! ¡Botamos! ¡Bote pa' nada! ¡Bote pa' nada! ¡Adrascendillado! nada más que botar botar, mira cerra, botará muy bien, cerra pasa, bien pasa, pasa bien pase, pase bien 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Ick-Cresed! Tengo mucho barro Y de bajas Aplausos ¡Vamos! 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 Bien! ¡Bien, dispuesto! ¡Ven! ¡Sin votar! ¿Con las cuentas sin votar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bien, Martín! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Está bien! ¡Está solo, coño! ¡Bien! ¡Bien, Martín! ¡Un par de hostias! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Y el limpiador de balones! ¡Muy bien! ¡Lo viste más fuente así la respuesta! ¡Lo ves de andar y va! No, pero se le nota un poco más Me he dado cuenta yo antes ¡Las veas más! ¡Sí! ¡No tengo la vecina! ¡Una, dos, tres, tía! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Más! ¿Qué vas a la puta? ¡Bien! ¡Muy! ¡Carrota arriba! ¡Carrota arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Guay! ¡Guay! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Avén, chico! ¡Bien! ¿O 2? ¡Bien! no vete tanto chico, no botéis tanto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿El qué? No, no, no. ¡Sí! 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 Se queda helado esto, macho, ¿sabéis? ¡Sí, no va! ¡Ya! Me lo he guardado aquí, a ver si... Pon 36 o por ahí. ¡Sí! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Es el quinteto titular esto o qué? ¡Que te van a oír! ¡Da igual! Foro, este es el quinteto titular, ¿eh? ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, llega, llega! ¡Pase, pase, pase chico! 5 4 Dale falta Antes 3 No se ve No se ve Perfecto No se ve No 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 Mario Mario Gracias. 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 Buen partido, ¿no? Yo pensaba que se nos iban a la última. Tuvimos tan bien que no me lo creía. ¿Pero qué les ha pasado o os quedan mal? No, no, pues habéis hecho muy bien. Ah, vale. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.